A raíz de la alerta que emitió el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por Influenza, debido a que en el presente año se incrementó la cantidad de casos, desde inicio de este mes se realizó la actualización técnica de la vacunación contra la influenza estacional 2022, con el fin de dar prioridad a los grupos de alto riesgo por su vulnerabilidad a las complicaciones de la misma. Es por ello que en todos los centros de vacunación realizarán la inmunización contra la influenza en grupos priorizados como niños y niñas de 6 a 35 meses, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, adultos mayores de 60 años, personas que laboran en asilos de ancianos, personal de salud con mayor riesgo laboral, incluyendo estudiantes de escuelas formadoras en salud y personal de cuerpos de socorro. Autoridades resaltan que se coordinará con instituciones públicas y privadas para que acudan a vacunar a personas en asilos, club de hipertensos, de diabéticos, unidad renal, entre otros. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.